¡El reconocimiento finalizado! ¡No, no, no! ¡Uh! Venga, vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos! Muy buenas a todos, señoritas, soy Benkai, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el primero de algunos vídeos que pude grabar en la beta abierta de Call of Duty World War 2 Y los cuales os iré trayendo para ir abriendo boca antes de que salga el próximo 3 de noviembre Para los que no lo sepáis, se trata del último COD ambientado en la Segunda Guerra Mundial Tengo que deciros la verdad, me ha gustado mucho más que los anteriores COD futuristas como el Black Ops 3 Ya que aquí no tenemos tanto saltito de más para Fernaria Pero aún y eso, es el shooter que más me está costando adaptarme De todos modos, me está usando y mucho Y como no, mi arma freída pues es la escopeta Así que aquí os dejo con el primero de estos vídeos Venga, ya estamos aquí, venga, vamos con la Especcionaria Con la escopetilla para mí, la M97 es la que más, más me ha gustado, me ha convencido Y además, una vez le subes el rango, tienes ya cartuchos incendiarios O sea, eso es un poco chetín De hecho, mola cuando le prendes a un tío, te mata, pero él por el fuego muere Es en plan, le has matado estando muerto, es en plan muy troll eso ya Pero bueno, vamos a por ello No, 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 carga, carga los incendios, carga los incendios, carga los incendios Vale, vale Ahí la lia, ahora la lia Creo que me he puesto una racha para poder moverme Ahí, perdón, carga los incendios mientras me muevo Ok, ok Una cosa Por aquí, por aquí no vienes Mierda, 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 que me he colado, que me he colado Ahí está, eso quería dejar yo plantado Madre mía, aún tengo que adaptarme a la configuración propia mía de las No, no Y muere No muere por fuego Madre mía, ahí la estás liando a alguien, o sea, espabila Que vas con la chetín escopeta Esto no es posible, pelotudo Cógete mi mina, mi mina, mi mina Mi mina Vamos a por ti, tío, vamos a por ti, que estás ahí Corre, pitafilla, corre ¿Dónde está, tío? ¿Cómo ha corrido el cabrón? ¿Cómo gamba? Madre mía, estás con la clase que corre Que se hace A ver, Melo No, no Mira, que lo tengo aquí, lo tengo aquí No, qué cagada O sea, no estoy empezando bien, eh Para nada, o sea, me cago en la leche, tío 2-0 Perdón, 0-2 O sea, peor Muy bien Y encima la meto fuera Y me Me la meto a mí mismo, o sea Muere Ahí, ahí está Bajao, cartucho O sea Me La tengo que seguir calentando Vamos Dale, güey Dale Ahí plantada No, 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 no Ahí venga Préndete Préndete No tengas frío Vámonos Vámonos ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Me chico Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto Joder, se me ha visto Me ha visto entero Pero entero ¿Dónde anda? Joder, anda muerto Muere, muere Ah, si me gusta Madre mía, es que incendiar es la polla Y muere, muere, muere No muere No muere Se ha quedado más tocado Más tocado Me cago en la leche Vámonos Ah, te sigue más que nada Para si está muy Ahí, ese pilla Ahí está Mierda, mierda, mierda Bueno, esa aliada It's something Así que en principio Esto estará limpio Joder, en principio En principio no mucho Coño Que estaba en la Madre mía Muy hermoso Corre, campeón Corre como un campeón Eh, campeón Ah, no, este salía Muy bien ¿Dónde me andará? No, no, no No, no ¿Esta dónde está? Atrás Aquí está Viltrafi Que morirte Me cago en la leche Que cagada Que cagada He hecho ahí Descomunal, tío Descomunal No puede ser esto No puede ser esto No me ha visto No me ha visto Ahora sí Ahí, en toda la boca Thank you Buah, me da como yo Oh Mira el cabrón Mira el cabrón Me ve Pero no, a por mí A por mí Eh, que vamos a por el otro Vale Madre mía Bueno La verdad Esa racha mola Cuando la tiro Me lo paso pipa Acuñ que se ha llegado No, no, no Dam, 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 dam Ya, toca, toca Pones las pilas, tío Pones las pilas No pones esto, eh ¿Y por detrás? El sal está cubierto Nunca te confíes No te salió Vale Ahí salseo Ha habido una granada Ah, no Eso es de decoración Ok Ay, que te vi Chiquitín Vámonos Por el arroyo Pero si el compañero Está vivo Por aquí Por aquí Por aquí Ahí se está tocado Vale, no, está Por otro lado Por otro lado Por otro lado Que se ha liado Cágate Que cagada De hecho Ahí está La otra racha Que me gusta a mí Que es cuando Pesa al enemigo A distancia De esa racha O cae O cae Toma Y dejo aquí Una mina Aquí todo el mundo Tendrá que pesarla Tendrá que pesarla Tendrá que pesarla Es fácil, ¿sabes? No, cagada, cagada Cagada, cagada, cagada Qué cagada Qué cagada He hecho Mala posición del mouse Ya No se puede empezar así Poniendo el mouse Mal Mal Venga, ya te venga Compañero ¡Muere! Ahí, joder, tío Qué pesado No, yo quiero vivir No, tío Que no, que no Que no es necesario Es completamente opcional Que quieras vivir No, no Uf, tío Por detrás Toma Se come la mina Ay, me gusta Madre mía Me encanta eso Me gusta Te van a pelar Toma Uh, Paco Mira cómo arde No tengas frío, compañero Asomar por izquierdo Por ahí Por izquierdo Por ahí Por izquierdo Por ahí Por izquierdo Por ahí Está el FK Ahí Ahí No, qué es Por detrás Por detrás Pensad que está subiendo Bueno, estamos mejorando un poco Estamos remontando un poquitín Tanta carita Ah, un momento Si tengo yo avión Lánzamelo, hombre Lánzamelo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, está por ahí al fondo Por ahí Está el FK Coño, pero está a mi derecha Empanado Lo hiciste pensar que era liado Pero Qué ida de olla Pero qué manera De Tiar una baja a la basura Madre mía Madre mía ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Ahí ¡Vámonos! 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 Paco, 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 Paco 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo vi, no lo vi. Madre mía. Venga, no, no, esa doble, esa doble, esa doble. Ahí. Mierda, eso no me gusta, eso no me gusta un carajo. Venga, mina. Nos piramos, nos piramos porque aquí vienen. No, ah, Paco. Madre mía, venga. Uh, pues no estamos tan mal. O sea, tengo que adaptarme mucho aún al... Al Call of Duty, la verdad. Pero, pues bueno, no está tan mal. Está tan mal como esperaba. No, no, pilla, 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 pilla. Que estoy a distancia, a distancia, a larga estoy. ¡Coño, está! ¡Bueno, muero, muero! ¡Me muere! Ah, que hemos perdido ya. ¡Qué triste, compañero! Madre mía, aquí tengo una escopeta del poder. ¡No! Oh, my God, ¿cómo se han comido esa? No, a ver, sería ello. Al de izquierda, al de derecha. Al de izquierda, al de izquierda, ¡pum! ¡Pum, poma! ¿What? ¿Hijo, está muerto? La primera vez que veo una cámara final así. Y hasta aquí este primer vídeo. Lo bueno es que solo queda mejorar. Así que próximamente os traeré más partidas más jugosas. Y como siempre, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!